Yeah Hola futboleros, hola futboleras Vídeo nuevo para comentar la cuarta victoria de Valor Mano Huesca También conocido como Bada Huesca Iba a ganar por 26 a 29 este domingo al Franklin Granoyers Ya lleva 4 victorias consecutivas Se coloca noveno en liga con 8 puntos Espero que os haya gustado el vídeo Dar al like, suscribiros Adiós futboleros